Muy buenas tardes, estamos en el marco del seminario intensivo que hemos propuesto para la maestría, semestre 2024-2, un seminario que estoy compartiendo con el profesor Adrián Camarota, quien invitamos desde la Universidad de La Matanza en Argentina. Hoy adelantamos nuestra cuarta sesión con el profesor y la semana entrante tendremos la continuación del seminario, lamentablemente sin él, pero con la fortuna de contar conmigo y con ustedes. La segunda parte del seminario, entonces vamos a dar inicio a la actividad que teníamos para el día de hoy. Nosotros organizamos nuestro seminario a propósito de clases, hoy corresponde la clase Educación Rural y Medicalización y pues vamos a dar entonces inicio que ya está terminando de llegar el grupo. Bienvenido Adrián. Bueno, vamos a continuar o retomar más que nada con la clase en trocar con las temáticas que estuvimos planteando ayer. Habíamos empezado o habíamos iniciado el seminario con la cultura del higienismo y cómo ésta se expande por distintos ámbitos en el plano urbano. Recordemos que el higienismo es un fenómeno netamente urbano que era justamente para paliar los efectos nocivos de la revolución industrial en el caso de Europa. En el caso de los países latinoamericanos y en el caso de Argentina, justamente sobre todo la Argentina que tuvo, fue receptora de una masa inmigratoria muy importante a fines del siglo XIX, en el caso de Argentina, el higienismo fue el que intentó, o los médicos higienistas fueron los que intentaron reordenar el espacio urbano. Y habíamos trabajado distintos tópicos, ¿no? Sobre todo en función de pensar cómo la escuela se construyó en América Latina, en el continente latinoamericano, tomando las directivas de estos médicos higienistas, intentando medicalizar el cuerpo de las niñeces para construir esa idea de nación moderna, pujante, en función de pensar o en función de implementar el paradigma de la modernidad a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Ahora bien, la particularidad de esta unidad o de esta clase es que nos vamos a descentrar de esos grandes centros urbanos y nos vamos a ubicar en los espacios rurales. En función de ello, de pensar, primero, bueno, qué acontecía con la escuela en los espacios rurales, segundo, cómo se dio el proceso de medicación, medicalización en esos espacios, y tercero, qué acontecía también con las niñeces de esos espacios rurales. En función de, digamos, de esta problemática, nosotros hoy teníamos para abordar tres textos, en realidad cuatro porque nos había quedado justamente uno el día de ayer, y para introducirnos, digamos, en la escuela rural y en la medicalización de la escuela rural, hay que entender primero que en el caso de Argentina, Argentina a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, era, o sea, 70% de la población en las provincias y en los territorios nacionales, recordemos que los territorios nacionales dependían directamente de la nación, se concentraban en el espacio rural, ¿sí? Los espacios, a excepción de lo que era la capital federal, ¿no? Donde, como ya hemos estado analizando, la inmigración al no encontrarse con tierras disponibles para, o parte de estos inmigrantes, al no encontrar tierra disponible, como se les había prometido por la ley de inmigración, se habían concentrado en lo que hoy es la capital federal. Entonces, algunos ejes rectores para entender esto. Hay un texto que yo había publicado el año pasado, que lo teníamos como lectura para hoy, y ahí lo interesante de ver algunos conceptos. Primero, el concepto de ruralidad. Cuando hablamos de ruralidad, ¿a qué nos estamos haciendo, a qué estamos haciendo referencia? Bueno, en función de los trabajos de, en realidad, en función del trabajo de un sociólogo inglés llamado Raymond Williams, que tiene un gran, una gran obra llamado Campo y Ciudad, donde él ahí analiza, analiza justamente cómo el sistema capitalista transformó las relaciones en el mundo de trabajo en Inglaterra, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. Y Williams dice, bueno, en realidad, los espacios rurales no son solamente espacios geográficos, sino que son espacios culturales. O sea, no podemos hablar de una sola ruralidad, ¿no? Como un espacio universal. Esto yo creo que es muy claro para Colombia y es muy claro para Argentina. Cuando hablamos de ruralidad, no podemos caer, digamos, o analizarlo desde un esquema que tienda a la generalización. ¿Y por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué no se puede pensar los espacios rurales como un espacio homogéneo? Bueno, en realidad están los textos, ¿no? Esto, pero ¿por qué no se puede pensar el espacio rural como un espacio homogéneo? Espacios culturales, dice Williams, que es, insisto, en general es lo que subyace en estos textos, pero está más claro en mi texto sobre la niñez rural porque en la introducción yo aclaro desde qué concepción voy a trabajar, ¿no? Sí, perdón. ¿Y por la necesidad de la vida, 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 la necesidad de la vida. Bien, ¿qué más? Bien, bien. Primero, no podemos pensar una población rural homogénea. Para el caso de Colombia tampoco. ¿Cómo se distribuye desde la época colonial o en Argentina misma, la población indígena, aborigen, distintas etnias? A esto se acopla el aluvión inmigratorio, digamos, las clases sociales, digamos, los criollos. Entonces ahí vemos que el espacio rural con distintas, como dice la compañera, con distintas prácticas también socioculturales. Y esto es importante para entender qué nos permite entender esto. Bueno, nos permite, en función de este seminario, ¿no? Y en función de lo que venimos trabajando. ¿Ustedes recuerdan que en la primera clase había un texto que el compañero había mencionado que hablaba de los obstáculos, por ejemplo, de la educación común en Argentina? O sea, los obstáculos que tenía el Consejo Nacional de Educación, que era la repartición central educativa, para llevar ese proyecto civilizador, modernizador, a territorios alejados, se le decía en ese momento. O sea, a territorios que, a decir de Sarmiento, eran territorios bárbaros, desolados, podemos hablar o pensar lo que era la Pampa Argentina, territorios donde no había infraestructura, donde las condiciones geográficas atentaban contra qué, contra el asentamiento de una escuela. Pero no solamente eso, piensen en una escuelita al pie de la cordillera, todo lo que implica. Todo lo que implica hoy en día también, llegar a esa escuela, incluso hoy en día cuando se han desarrollado los caminos, la infraestructura, pero no solamente eso, la organización del mundo del trabajo rural también. ¿Qué factor, o sea, cómo incide esto en la nacionalización, en llevar ese proyecto civilizador, en llevar la medicalización, qué relación podríamos encontrar ahí? O sea, por un lado está el tema geográfico, por otro lado está el mundo del trabajo rural. ¿A qué me refiero con el mundo del trabajo rural? Igual, perdón, ¿eh? Pueden referirse a los textos también, ¿eh? Sí, perdón. Sí, 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 sí. Bien, ahí hay una clave, que es la demanda de mano de obra en el mundo rural. En el mundo del trabajo urbano, nosotros hemos hablado de que, por ejemplo, en el caso de Argentina, a inicios del siglo XX, se sancionan una serie de leyes a favor de la clase trabajadora. Por ejemplo, habíamos hablado de la ley que reglaba el trabajo de las mujeres y niños en la fábrica. La ley de obligatoriedad escolar, que era para todo el país. Breve aclaración o recordatorio. La ley de educación, porque aparte aparecen los textos, y seguramente lo van a preguntar. La ley 1420 se aplicó en los territorios nacionales, recordemos que los territorios nacionales dependían directamente del gobierno nacional y las provincias. Pero, ¿cómo en las provincias? Para aplicar esa ley, la ley 1420 en las provincias era un problema. En realidad, la normativa no lo permitía, porque las provincias tenían sus propias leyes educativas. ¿Por qué? Porque las provincias son federales, son autónomas. Pero, si ustedes ven, en dos de los textos que teníamos para hoy, se habla de la ley 1420 y la ley Lainez, de 1905. ¿Qué permitía la ley Lainez? Crear escuelas en las provincias. Pero, ¿cómo? Si las provincias querían mantener su autonomía, ¿cómo el Estado Nacional le iba a crear una escuela? Bueno, porque las provincias, ante la falta de recursos, le pedían a la nación que le creen una escuela, que funden una escuela. ¿Se entiende la diferencia? O sea, la ley 1420 era para territorios nacionales y para la capital federal, las provincias tenían sus propias leyes educativas, pero por medio de la ley Lainez, las provincias le solicitaban al gobierno nacional que creen escuelas. En general, las escuelas Lainez eran escuelas rurales, en general. Después se genera eso, un conflicto, porque las provincias no tenían recursos, pedían, pero resulta que después competían las escuelas, porque los maestros de las escuelas Lainez ganaban un poquito más que los maestros de las provincias. Pero, bueno, esa ley permitió crear también escuelas rurales. Ahora, ambas leyes, obviamente, contemplan la obligación escolar por parte de la familia. Pero nosotros hemos visto también que entre la norma y la práctica hay un largo trecho. Y más en espacios que están alejados, no se pueden fiscalizar los inspectores, estoy hablando. Incluso la Argentina, a inicio del siglo XX, se crea el Departamento Nacional de Trabajo, que también tiene inspectores, pero es muy difícil llegar a esos espacios alejados. Entonces, ahí es donde aparece ese gran obstáculo para nacionalizar, educar y alfabetizar al conjunto de la población. Bueno, ¿se va entendiendo esto? Entonces, ¿qué aparece? Aparece el trabajo infantil acá. Y el trabajo infantil, como sucede hoy en día en la Argentina y en otras partes de Latinoamérica, atenta, obviamente, contra la escolarización y atenta también contra la medicalización del cuerpo. ¿Por qué? Después esto lo vamos a profundizar con mi texto. Porque muchas provincias quizás tienen hospitales y asistencias públicas en la ciudad capital. Ahora, es un problema de llevar la medicina, la medicalización, a los espacios rurales. ¿Qué hace el Estado Nacional muchas veces? Hace campañas sanitarias por intermedio del Departamento Nacional de Higiene. El Departamento Nacional de Higiene se creó en capital, tiene jurisdicción sobre toda la República Argentina. No es un ministerio, es un departamento, tiene menos jerarquía. Pero el Departamento Nacional de Higiene asesora, interviene en cuestiones sanitarias, muchas veces de manera endeble porque no tiene pocos recursos. Pero cuando hay grandes problemas, epidemias, por ejemplo, en las provincias, interviene. Por ejemplo, norte de la Argentina, una de las enfermedades endémicas era el paludismo. Ahora, ¿cómo interviene el Departamento Nacional de Higiene? Acá es lo interesante. ¿Hacia dónde van los médicos, los técnicos del Departamento Nacional de Higiene? Porque acá aparece un problema. ¿Cómo nuclearizamos, cómo intervenimos a esta población infantil que está dispersa? Estas comunidades rurales están dispersas por el territorio, es muy difícil llegar, sobre todo en los momentos en que la familia es demandada, por ejemplo, para la zafra azucarera. Entonces, la vía que encuentra el Departamento Nacional de Higiene junto con el Consejo Nacional de Educación para intervenir en los espacios rurales y para frenar estos brotes epidémicos, es en la escuela. ¿Hacia dónde van? Van hacia la escuela. ¿Qué hacen en las escuelas? Preparan, bueno, propaganda higiénica, les transmiten a los niños por medio de cartillas, cómo enfrentar determinadas enfermedades. Vieron que en estas últimas clases estamos viendo el tema de las láminas, las cartillas, los manuales escolares. Bueno, las láminas y las cartillas son fundamentales para explicar a los niños, a las niñeces rurales, cómo prevenir enfermedades. Hay tres enfermedades que afectaban a la población rural infantil. El paludismo, la anquilostomiasis, ¿saben lo que es la anquilostomiasis? ¿Cómo se contrae? Son bacterias que se contraen porque los niños y adultos andan descalzos y pisan los desechos humanos. Entonces vemos que lo mismo para la capital federal. Acá el problema no es solamente cultural como se creía en la época, sino que también hay un problema ligado con las condiciones materiales de vida. porque estos chicos, estas familias viven en ranchos, hacinados, ¿sí? Muchos no tienen acceso al agua potable y menos a los baños. Entonces, y el otro de las grandes enfermedades, estoy citando algunas de las enfermedades, era el tracoma. El tracoma es una enfermedad de los ojos, es una infección. Que si avanza la infección, el niño puede perder el ojo. Se solucionaba, ¿saben por qué? Insisto, por la falta de higiene. ¿Sí? Se solucionaba con un tratamiento con gotitas. ¿Qué hacen? Y acá aparece la figura del docente, que es transversal en estos textos. ¿Qué hacen los docentes? ¿En qué se transforman? Pero, maestras y maestros son polivalentes. Enseñan y curan. En las escuelas normales se enseñan algunos tratamientos, pero son los médicos los que enseñan a las maestras cómo curar estas enfermedades. Entonces, la figura del maestro o de la maestra se transforma en un agente estatal de medicalización fundamental en el espacio, creo que más que en los espacios urbanos. ¿Por qué? Porque en muchas escuelas rurales, ¿saben cómo era? Bueno, yo si quieren después les paso algunas imágenes. He estado en escuelas rurales. Uno de los artículos que bajamos la clase pasada, he hablado de una escuela rural donde están las imágenes. Está la escuelita y está la casa del maestro. O sea, el maestro vive ahí toda la temporada. Después ahí vamos a ver porque había todo un planteamiento moral en torno a eso. Se pedían que en lo posible estén casados, porque se suponía que el casamiento obstaculizaba, o sea, no dejaba que el maestro se quede en soledad. Bueno, eso se daba muchas veces porque había situaciones de abuso, digo, no era regular, pero entonces se creía que el matrimonio, claro, claro, lo mismo con la maestra. Ustedes piensen, eran todo un problema las escuelas rurales para el magisterio. Bueno, lo dice el texto de Fiorucci. Era un sacrificio, realmente. Piensen en una maestra que se recibe con 17 años y que el consejo la manda a una escuela rural. Muchos se negaban. La soledad, el aislamiento, incluso muchas veces, si eran escuelas rurales muy alejadas, piensen, insisto, una escuelita al pie de la cordillera en Mendoza, no sé, al pie de la cordillera de los Andes. Entonces, vos tenías que tener una sólida justificación ideológica y querer mucho a la profesión, digamos, ¿no? Entonces, si bien se expandían las escuelas normales, el problema eran las escuelas rurales para conseguir maestros. Por eso, muchos maestros, sobre todo a inicio del siglo XX, no tenían título habilitante. Digo, este era uno de los grandes problemas. Otros sentían la profesión y, bueno, se instalaban, que son algunas de las memorias que analiza Fiorucci, ¿no? Se instalaban en esos espacios alejados. Pero es interesante esto, que el maestro o la maestra no cumple solamente funciones pedagógicas, cumple también funciones sanitarias, de asistente social. Por eso digo que el maestro es, o la maestra, o el magisterio, es polivalente, con escasos salarios, claro está, ¿no? Esto es así. Entonces, esta fue la forma, digo, por eso digo, pienso, ¿no? Cuando hablamos, todas las primeras clases, hablamos de la educación y la salud en la capital federal. Digo, estos espacios alejados, aislados, hay imágenes de los inspectores yendo a fiscalizar, yendo a fiscalizar las escuelas, a caballo, en un forté, en balsas, para llegar a la escuelita y ver cómo se estaba funcionando medianamente. Porque, bueno, también lo que preocupaba era lo que estábamos hablando anteriormente, que era la deserción escolar. La deserción escolar porque los niños eran demandados para el trabajo rural y las niñas para qué eran demandadas. También hacían trabajos rurales, ¿sí? Pero, sobre todo, eran demandadas para tareas, sí, pero sí, dependiendo, sí, por el rancho, mucho no había para hacer en el rancho. Pero para ir a cultivar, preparar la comida, ¿sí? Cuestiones más ligadas en criterios de la época con lo femenino y también con lo que podía ser una niña. Estas escuelas rurales también tienen otra particularidad. Son escuelas de dos años, de dos grados. ¿Por qué? Porque en la idea de la ley 1420 es que, bueno, ante las limitaciones que tenemos para llegar a esos espacios rurales, hay que darle una instrucción mínima. Pero aparte también, ¿qué es lo que se discute? Porque acá hay otra cuestión. Se discute el currículum. ¿Es lo mismo una escuela urbana que una escuela rural? ¿Qué hay que enseñarle al niño rural? Entonces, ahí hay sendas discusiones. Bueno, se habla de una educación más ligada con qué. Exactamente. Incluso se crean escuelas normales rurales, o sea, escuelas que preparan a maestros y maestras para que vayan a hacer docencia al campo. Pero son pocas. Ahora, estas discusiones están en las discusiones pedagógicas y las discusiones sanitarias en la revista que yo le mostré, no sé si la clase anterior, el monitor de la educación común. En el monitor de la educación, el que quiera hacer un trabajo sobre educación en Argentina, tome la revista, aparte está digitalizada, tome esa revista. Porque aparte ahí reproducen artículos de toda América Latina, de Europa, tendencias pedagógicas, escriben los médicos también ahí. Porque hay una preocupación latente. Entonces, no solo eso. Ahora, hay otra cuestión que también está en el discurso de las élites pedagógicas y en todo esto que estuvimos viendo del discurso de las niñeces. Puede ser un anacronismo si digo niñeces, porque en la época eran niños y niñas. Si hablamos de niñeces, estamos más acorde, digamos, a los tiempos actuales. ¿Se entiende? Porque engloba a todos ahí. Incluso no. Incluso en muchas publicaciones aparece el universal masculino. Es el niño. Y ahí estaba la niña también, ¿no? ¿Entienden lo que le digo? Entonces, vamos a hablar de niñeces, no importa, que seamos un poco anacrónicos. Nadie nos escucha. Después cortamos. No, no. Bueno, pero acá hay otra discusión que, bueno, como están filmando, pero el tema del inclusivo, el lenguaje inclusivo, la X, el arroba. Bueno, esto es una discusión eso, ¿no? Pero vamos a hablar de niñeces. Les decía que, recuerden que nosotros estuvimos analizando el tema de la infancia, la naturaleza de la infancia, todas las discusiones que había, ¿sí? en el congreso pedagógico. Ahora, cuando se hablaba de la infancia rural, había un problema, porque algunos pedagogos o inspectores hacían una diferenciación. ¿Cuál era esa diferenciación con el niño urbano? Decían, bueno, el niño urbano no es el mismo que el niño rural y viceversa. Esto me refiero. Vamos a ser más brutos. ¿Quién era más salvaje en los discursos de la época? ¿Dónde estaba un nivel de barbarie más acentuado? En el niño rural. Decían, el niño rural es inferior al niño urbano. La construcción, porque en los ámbitos urbanos también te encontrabas. Bueno, lo vimos ayer, ¿no? Pero estoy citando discursos de época, no es un análisis mío. Se creía que el niño, ¿por qué el niño rural era inferior? ¿Por qué? las condiciones de vida, el trabajo infantil, que también eso estaba en la capital federal, a ver, conventillo, trabajo infantil, quizás, bueno, ustedes me pueden decir, bueno, pero en el mundo rural esto estaba mucho más acentuado, sí, creo que sí. Pero aparte decían, bueno, pero aparte el niño rural tiene dos años de escolarización, aparte como eran las escuelas rurales, esto, la matrícula de la escuela rural. La ley de educación común estipula educación común entre los 6 y ¿qué año? Y los 12, sí, 12 o 14, no me acuerdo. Las escuelas rurales estaban todas mezcladas, había chicos, niños de 8 años con uno de 12 o de 14, ¿sí? Porque no hay una regularidad en la, ¿cómo se llama? En la escolarización. Entonces aparece también otra problemática, la enfermedad, las condiciones de vida material, pero aparte ¿por qué se le decía? ¿Está bien ahí? ¿Por qué dice, bueno, el tema es que aparte, al margen de todo esto, el niño rural no tiene acceso al teatro, no tiene acceso, recuerden que Capital, por ejemplo, estaba al teatro infantil, no tiene acceso a bienes culturales, bibliotecas, hay escuelas rurales que fundan bibliotecas con gran esfuerzo, pero no todas las tenían, ¿sí? Esto está claro. Los edificios escolares, después cuando encuentre el power, les voy a mostrar lo que eran los edificios escolares, eran ranchos, digo, ¿cómo se le dice a los ranchos? Sí, ranchos. O sea, estaban muy alejados de esa idea de arquitectura higiénica que proponían los higienistas, y sí, porque no había recursos, entonces la nación te decía, bueno, sí, yo te construyo una escuela, conseguí un local, ¿el local quién lo cedía? Bueno, los vecinos, si era un núcleo poblacional importante, algún terrateniente, pero también, ojo con eso de los terratenientes, porque, que es lo que yo trabajo en mi artículo, yo me encuentro en un conflicto gravísimo, porque es una escuela rural que funciona en tierras de un encumbrado estanciero argentino que fue Cecilio Unzue, donde el mayordomo, el que gestiona la tierra, la estancia, le hace un boicot, digamos, en términos modernos, al director de la escuela. hay un movimiento, o sea, incentiva un movimiento de padres, muchos de estos niños, muchos de estos padres eran los que trabajaban, claro, en las tierras de este señor, muchos analfabetos, porque el inspector, los padres hacen una denuncia de que el inspector, el inspector, perdón, los padres hacen una denuncia de que el director no tenía pericia pedagógica, ¿sí? y entonces va el inspector, porque hay una denuncia, entonces va el inspector y toma, ese era el mecanismo, ante una denuncia iba el inspector y tomaba declaración. Están buenos esos sumarios porque aparece la voz de todos, aparece la voz del director, de la esposa que era maestra y de la familia de estos niños y niñas. Muchos de ellos son analfabetos, el inspector es el que transcribe, porque aparte firman con su huella o con una X, ¿sí? Pero ¿por qué a veces se daba esa situación de conflicto? Porque a veces a los terratenientes les convenía tener una escuela porque era una forma de traer mano de obra a las familias, ¿se entiende? O sea, es un beneficio económico. El conflicto particular en esa escuela se había dado porque los chicos desertaban. Entonces, para los padres incentivados por el mayordomo de la estancia era culpa del director. En realidad, los chicos no iban a la escuela porque estaban demandados para el trabajo rural. Y aparte también por lo que imponía la estancia. Yo estuve en esa escuela que era a 300 kilómetros de Buenos Aires. Uno ve la geografía, porque la escuela todavía está, no funciona, está el edificio. Ahora es de propiedad privada. Y lo que se destaca en esa fuente justamente es un poco lo que hablan estos textos. Cómo los chicos llegan a la escuela, tienen que ir a caballo, pedir que les abran las tranqueras, porque las tranqueras parece que las cerraban para que nos pasen. En épocas de lluvia imposible transitar, no hay caminos ahí. O sea, los caminos son, no hay caminos faltados. Entonces, todo esto componía el mundo rural. Paradójicamente, hay escuelas en Argentina que todavía replican este tipo, digamos, estas problemáticas. Han pasado, ha pasado bastante tiempo. Entonces, por eso, el niño rural está en un, si se quiere, eslabón inferior al del niño urbano, según criterios de época. ¿Quién me quería preguntar algo? Me extendí. ¿Quién más? A ver. Bueno, ¿se entiende? Bueno, estos son algunos de los obstáculos que había para, y por el otro lado, también aparecen estas construcciones culturales de los espacios geográficos. Miren lo que dice en el texto. Por ejemplo, el texto de Einstein. ¿Qué importancia que tiene para contraponer todo lo negativo que les acabo de contar? Para contraponer lo que dice Einstein. ¿Qué dice Einstein sobre esos espacios rurales? Pues ella habla de la limitación, pero hay una parte que describe los espacios rurales. ¿Cómo lo describían en la época? O sea, ¿qué análisis se hace ella de los espacios rurales? ¿Qué dice sobre la geografía? No puede estar separada de historia. Cualquier ejercicio o cualquier análisis de la biotecnología tiene que estar relacionada con la geografía de historia, geografía y prácticas... Bien, vamos por parte. Decía Jack. Historia y geografía es fundamental para construir la idea de nación. ¿Se acuerdan que... Bueno, creo que lo habíamos mencionado, ¿no? La enseñanza de la historia, la enseñanza de la geografía era fundamental para transmitir la idea de nación. Por eso el texto empieza con eso. Habíamos hablado de las... Por eso en las escuelas de idiomas particulares, o sea, las escuelas en manos de comunidades extranjeras tenían que estar la bandera argentina y los símbolos patrios y la figura de los próceres argentinos. Pero aparte, los profesores podían ser... Los maestros podían ser extranjeros menos el que daba educación cívica y geografía. Eso tenía que ser argentinos. O sea, ¿por qué? Porque es fundamental para construir la idea del territorio y la idea de nación y esa idea de solidaridad de los lazos construidos entre las comunidades es importante transmitir en la idea de espacios geográficos. Pero dice algo más ella a continuación. ¿Qué es lo que dice? Habla de una utopía ruralista. ¿Qué hace referencia con eso? Hay una ecotomía tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? como de construir la nación o el espíritu civilizador a partir de una noción del campo de otros de toda la la pampa argentina donde un lugar y desde donde y también lo que están insertos también en el campo de la Argentina en el mundo exportador. Entonces, por un lado lo rural como exótico pero se llama la economía rural como aquel que lo ve insertada en la Argentina en la América y en la Argentina pero por otro lado la ruralidad pues como se le describe pues el caos la pobreza entonces es como construido geográficamente idealizada a esto muy bien ahí aparecen los manuales del texto hay una idea de nación idealizada que es lo que tenés que transmitir pero la contracara es esta lo que recién estamos diciendo ¿no? la contracara es la pobreza la marginación el hacinamiento bueno acá no recuerdo si decía enfermedad pero vamos a agregar las enfermedades bien entonces ahí un poco va deconstruyendo ese discurso que en realidad en la época se hablaba de todo esto de las dos vertientes digamos de las dos caras digamos por un lado esta idea de hay que transmitir una idea simbólica de lo que es la nación pero por el otro lado se reconoce todas estas problemáticas imposible pensemos también otra cosa las enfermedades a quien golpeaba a ver que intereses tocaban cuando se te enferma el chico el 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 obrero de la zafra a quien tocan los intereses a eso sí que a muchos no les interesaba la niñez se acuerdan que hablaban los médicos yo les decía bueno había una sensibilidad social por parte de estos médicos pero toca los intereses de los 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 terratenientes claro perdón que apago el teléfono porque si no empiezo claro y ella acá ella ella nombra a los terratenientes justamente porque son digamos es un actor fundamental en la historia económica argentina porque bueno la argentina ingresa al mercado mundial vendiendo baterías prima muchos de estos terratenientes aparte muchos de estos terratenientes se terminan diversificando ¿no? ¿qué significa se terminan diversificando? tienen sus intereses económicos en el campo pero por ejemplo acá el texto menciona la crisis del 30 ¿no? ¿qué ibas a decir algo? ah la crisis del 30 golpea las economías latinoamericanas en el caso de Argentina ¿qué es lo que sucede? bueno ¿cómo? no ahí no lo escucho el partido conservador toma ah sí no sí 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 igual los terratenientes son los que crean la sociedad rural ¿no? son conservadores también ¿sí? pero menciona algo en el texto y es que para realmente el discurso de la pluralidad autótica ayudaba a que la gente pobre se queden malas que quedaran en el campo para evitar los pueblos de inmigración hacia la ciudad y la escuela reproducía esas lógicas para evitar digamos la gente inmigración bueno a eso iba a eso iba pero ¿sabes dónde se da eso sobre todo con la crisis recordemos la crisis mundial del 29 la caída de la Wall Street ¿no? toda la crisis de la economía norteamericana en el caso argentino genera un fenómeno genera el fenómeno de una incipiente industrialización hasta la década del 30 la Argentina básicamente era una un país productor de alimentos de materias primas ¿sí? producto de esa crisis por ejemplo a modo de ejemplo para que nos ubiquemos la Argentina no puede importar productos manufacturados no puede importar maquinaria entonces ¿qué hace? empieza a producirlos se desarrolla una incipiente industria por eso se llamó industrialización por sustitución de importaciones lo que antes compraba no es que hay desarrollo industria pesada es una industria liviana ¿qué tiene que ver con todo esto? bueno hay un cambio primero que después vamos a ver en los programas escolares pero también se genera un éxodo de campo a ciudad ya la inmigración no es de Europa a inmigración pero ha caído sino se generan movimientos internos del campo a la ciudad que es lo que rompe con esta idea de la ruralidad como un espacio ideal ¿por qué? porque muchos trabajadores y trabajadoras vienen a las grandes ciudades a buscar trabajo el tema que eso aparte trae conflictividad porque nacen en ese momento en la década del 30 las villas las villas miseria nosotros llamamos villas asentamientos precarios una muy importante dos de esas villas existen hoy están urbanizadas que es en el Bajo Flore y en la Villa 31 ¿sí? a esos migrantes paradójicamente que venían del campo de la ciudad eran los que se les llamaba los cabecitas negras hay como una nueva categorización que son los negritos que venían del interior ahora esta crisis hace a su vez que estos terratenientes se terminen diversificando ¿por qué? porque mantienen sus intereses en el campo pero ahora ven la posibilidad de invertir en qué? en algún tipo de industria digo eso es un poco el contexto ¿sí? ¿qué más dice el texto? ¿quién lo tenía el texto para lectura? bueno ¿qué más dice? esa lectura se desprende todo lo que trabaja en el texto de la alimentación escolar el texto no habla de alimentación escolar sino de alimentación escolar para entender los discursos pedagógicos de la escuela para la noción de la pluralidad de campo de la ciudad de la ciudad de la civilización o la idea de nacional de Argentina y pues que lo pone también inscrito dentro de los de un proyecto no es que es el proyecto de la salud y de la de la y como el discurso pedagógico se a partir de la alimentación escolar se consolidó todo un discurso bien y ella bueno pero ahí fíjate que habla que justamente en función de esta crisis que les decía entre 1931 y 1960 dice que se ajustan los programas escolares en función de que se ajusta se modifican en función de que se modifican yo creo que tendrían que nos modificaban mucho a pesar de que había una realidad política económica tendrían a ser más o menos para mantenerse los mismos los mismos discursos y los mismos manuales aunque cambiaban el ámbito político económico mundial bien hay en esos programas según trabaja la colega una crítica a todo lo que veníamos viendo hay una crítica a cómo se aborda el problema de la niñez a cómo se aborda el problema físico y de salud de la niñez o sea esto es un poco retomando lo que decíamos en las últimas clases se acuerdan cuando yo les decía bueno la medicalización tuvo sus obstáculos no fue lineal no fue evolutiva y que ayer hablábamos o antes de ayer no me acuerdo el tema del analfabetismo aún en la década del 30 es lo que está diciendo dice hay una reforma en ese contexto de crisis hay una reforma de los programas escolares de la escuela primaria estamos hablando ¿no? porque dice la vieja escuela primaria o sea la creada por la ley 1420 la escuela positivista centrada en su incapacidad para movilizar las energías infantiles capturar su interés y promover ocupaciones que estimularan su vigor físico y moral entonces esa es la crítica que se está haciendo a la vieja escuela por eso la modificación de los programas y hay otra cosa que acá no menciona el texto porque no le yo el texto mío pero en los 30 en Argentina hay fuertes discusiones en torno a la alimentación la alimentación se torna un problema científico a nivel mundial y esas discusiones en torno a la alimentación a lo que es la alimentación la nutrición ¿sí? van a llegar a la Argentina y sobre todo al campo escolar por eso en los 30 en Argentina se terminan oficializando por medio de una normativa los comedores escolares no es que antes no había comedores escolares en la capital y en toda la república ¿sí? no es que antes no había comedores escolares el tema es que antes de la sanción o la aprobación de la ley de comedores escolares que era fundamental para terminar para enfrentar la debilidad de las niñeces dependía de qué el comedor escolar dependía de los recursos que podía digamos recolectar las cooperadoras escolares que eran asociaciones de padres y de otros actores como la sociedad de filantrópicas o dama de beneficencia que ellos instalaban en los barrios comedores escolares para alimentar a estos niños pero no había sancionado una ley ¿por qué no había sancionado una ley? justamente por cuestiones de recursos pero con la ley aprobada mediados del 36 35-36 ahora todas las escuelas va a ser importante el tema del comedor escolar para alimentar es una política oficial a esto voy ¿sí? entonces cambia radicalmente la situación de estos niños y niñas yo encontré muchas imágenes de comedores escolares digamos en espacios rurales recordemos que se daba la gota de leche al principio del siglo XX pero evidentemente la gota de leche o las copas de leche no alcanzaba para fortificar los cuerpos entonces entonces ahora la escuela asegura la alimentación de los niños un poco también estas discusiones que se daba en ese programa de asuntos que menciona la autora ¿qué otra cosa dice? hay algo interesante que lo podemos ver si han leído también a Norbert Elías con el tema de la alimentación porque hay un capítulo un apartado que dice la educación alimentaria como estrategia civilizatoria es fundamental pensar que en este sentido la alimentación no solamente para fortificar el cuerpo sino también para inculcar comportamientos civilizados a los niños ¿por qué? para todos porque es una pregunta digo que si han leído el texto no han leído el texto ¿por qué es fundamental ¿por qué la alimentación se transforma también en una estrategia para civilizar en términos de época ¿no? a la población infantil ¿qué les parece? entonces usar cubierto ¿cómo se comía antiguamente? las tabernas empiezan a ser un sitio de preocupación si leen el texto enorme de bien es un sitio bellísimo porque dicen lo que más aprendía recuerden que no había todos los cubiertos que hoy tenemos eso no es tan simple se inventaron el tenedor el cuchillo y la cuchara entonces por ejemplo la sopa se tomaba de el cuenco entonces todo se pasaba en el cuenco y como la gente no tenía modales entonces escupía dejaba la aurona lo que venía comiendo y eso empieza a generar digamos como un escosor entre los más encumbrados que van a la taberna eso por un lado ¿no? como el asco de que el otro está escupiendo y yo estoy tomando de ello pero también ese asunto de que me puedo enfermar no sé el otro que tiene entonces empieza a haber toda una dinámica de la urbanidad de la urbanización de esa idea de civilización que trabajan los religios de cómo comemos que es muy lindo el texto es una invitación ni siquiera con el texto el capítulo es bellísimo el capítulo Elías en una parte dice algo como que las élites gobernantes en Europa están hablando ¿no? ¿qué es lo que se replica acá en Argentina a través de todo esto también? Intenta controlar el apetito y la forma de conducirse de los sectores populares incluso la alimentación ¿por qué? porque cuando los niños llegaban enfermos a los hospitales se daban cuenta que muchas de las enfermedades eran por problemas gastrointestinales y los médicos hablan ¿no? que consumen o comen sopas grasientas mucha harina bueno se habla entonces lo que hacen los médicos sobre todo cuando surge esto que les decía el tema de la alimentación como un problema científico a nivel mundial intentan de cierta forma arreglar la alimentación más que nada lo que pasa es que bueno son estrategias difíciles llevar a cabo porque no sé recuerdo en 2001 en Tucumán que es una provincia argentina muy pobre vieron que cuando hay una crisis económica aumenta ¿qué? aumenta la gente que llega a los hospitales con enfermedades con distintos problemas claro eran chicos que se alimentaban de la basura comían de la basura entonces los médicos estabilizaban al niño y le decían a la mamá dale pollito y puré cuando el chico estaba la familia se alimentaba de la basura entonces este era un problema grave hay imágenes si quieren después alguna le paso de esa argentina exaltada a nivel mundial en la propaganda en esa argentina blanca europea en esa buenos aires blanca europea si bueno cuando hablo de blanco es porteño porteño son los de la capital y lo festejo el centenario en 1910 por los 100 años de la independencia argentina provincia de Río de Plata en ese momento y hay imágenes del monitor de la educación común de esta revista educativa los chicos comiendo de la basura en lo que es Parque Patricios es una zona del sur de la capital una zona en su momento era bastante paupérrima no en términos entonces vos ves estas contracaras por un lado se exaltaba con luces fuegos artificiales el infante el borbón de no sé dónde de España venía y y a escasos kilómetros estaba toda esta realidad que vimos que estábamos viendo en el seminario entonces bueno digo eso era un obstáculo pero la estrategia civilizatoria implicaba que al niño no lo mencioné pero yo lo trabajé al niño se le enseña cómo sentarse no eructar en la mesa las manos cómo tomar la sopa no hacer ruido no sé no hablar no hablar sí 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 todo entonces eso era para civilizar obviamente según criterios de la elite a estos niños incultos salvajes ahora esta misma estrategia obviamente que en el mundo rural estaba mucho o se intentaba acentuar mucho más ¿sí? por todo lo que veníamos hablando pero el tema el tema de esta de la alimentación uno puede ver el reglamento que había ¿se acuerdan? ya que vimos las escuelas para niños débiles los comoderos escolares y ahí tuvo una reglamentación de cómo estos chicos se tenían que sentar en la mesa comer bueno cómo se tenían que dirigir en la mesa incluso en los manuales en los manuales que circulaban pequeños que eran manuales por ejemplo de de moralidad y y civilización algo así civilidad se llamaba entonces ahí te enseñaban lo que pasa que uno lee esos manuales y es una familia de clase alta porque está la señora que limpia como le dicen acá la 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 mucama que los vestidos que tiene varios vestidos vestuario que los puede los puede asear ¿no? son como manuales que construyen una narrativa pensada sobre sectores de élite ahora las condiciones materiales de los sectores populares necesitaban mucho de ser un chico iba siempre con el mismo vestuario digamos a la escuela y lo que decía Jimena me acuerdo antiguamente saben que antiguamente los baños estaban afuera en el mundo rural más todavía el que tenía baño entonces de Inglaterra traían las escupideras muy lindas muy y como no estaban acostumbrados o no tenían no estaban civilizados porque acá hay todo un trabajo arqueológico urbano que se hizo en Buenos Aires y fueron fueron haciendo excavaciones y encontraron un montón de artefactos se le dice ¿no? y quizás esa escupidera estaba así por un largo tiempo entonces eso era lo que enfermaba y contra eso había que eso es lo que había que atacar pero en el ámbito rural ni baño por eso hay enfermedades como las que les mencioné ¿sí? Yo quería resaltar lo que comentaba el colega sobre la importancia del individuo en este proceso de la civilización porque en el libro Norbert Heredia nos habla como una sociogénesis o una psicogénesis de esos conceptos de la civilización y la cultura y eso eso es lo que implica la importancia es que tiene que haber un sujeto que interiorice estas normas y que sea capaz de traducirlas de exteriorizarlas a través del control y del dominio de sí mismo ¿sí? ¿de qué? de sus pasiones de sus deseos ¿sí? entonces era mal visto que fueran como muy efusivos o que saltarán no tienen que estar sentaditos bien cortados la postura la comida entonces en un momento de comer también pues ¿qué hay? o sea ¿qué es más salvaje que eso? ¿no? la comida la supervivencia entonces como es algo tan como animal del ser humano tiene que someterse a una reglamentación a través de una conducta entonces el sujeto tiene que interiorizar eso tiene que internalizar claro porque vos lo puedes imponer sí es algo que tiene que pasar con la mente del sujeto ¿no? y entonces que tengas clara cuáles son las reglas que deben seguirse dentro de la civilización y el proyecto de nación que se busque en eso sí por eso bueno no tanto en el ámbito rural porque no había posibilidades pero en el ámbito urbano en el nosotros le decimos tranvía es no sé cómo le dice los que circulaban los trenes que circulaban por la calle primero a caballo después eléctrico bueno pero por ejemplo la propaganda higiénica anunciando conductas estaban las paredes lo que les decía la otra vez no escupir en el suelo eran ordenanzas municipales en los tranvías por ejemplo propaganda a favor de bueno pregonando ciertas conductas higiénicas o mismo en las cajitas de fósforos vieron que ahora no sé acá pero en Argentina vos compras un paquete de cigarrillo y está el tipo te muestran el pulmón del señor todo reventado y te dicen el fumar es perjudicial para la salud es una ley o sea es muy irónico ¿no? porque estás comprando el cigarrillo pero por ley te tienen que anunciar que el fumar es perjudicial para la salud y encima te meten a veces incorporan una foto de una persona agonizando por cáncer bueno en esas cajas de fósforo incluso circulaba había frases ¿no? por ejemplo hay que revacunar a los chicos hay que lavarse los dientes constantemente era como un ahora como dice Lidia yo me acuerdo perfecto aparte la uso esa frase lo que acabas de decir en el libro si el individuo nos termina internalizando bueno ahí está el problema ¿sí? y por eso los espacios rurales al ser espacios fíjense bueno que acá habla del tema habitacional ¿no? también al ser espacios marcados por la pobreza la marginalidad la falta de vivienda la falta de agua potable en muchos casos era imposible lograr que al menos en el corto plazo los habitantes del mundo rural internalizaran todas estas normas ¿se entiende? la problemática hay un asunto con el día muy interesante porque el día se mete a hacer el análisis del momento en que esa internacionalización se produce que es con el cambio del mensaje en el manual de la humanidad o en la información entonces él dice efectivamente no mastique con la boca abierta no escupa eso es lo que es un manual tradicional y él digamos percibe en esos nuevos manuales el siguiente mensaje una buena niña no escupe en la calle entonces es como ese lugar del yo yo me identifico con el personaje y eso favorece esa esa conciencia se apropiarme que ah no yo soy un buen niño yo no escupo yo no pateo yo no grito porque el mensaje se le da la vuelta le habla a ese yo ¿sí? en tanto yo me y empiezo a identificar con esa figura es muy interesante esa reflexión ese capítulo precisamente por la revisión del manual escolar y la consecuencia de no ser buen niño que es el escape público entonces si se le sale una flatulencia o si escupe o lo que sea es señalado y le da vergüenza ¿sí? porque los demás están como diciendo él es puerco él es como salvaje él es un barrio ¿sí? entonces esos umbrables de vergüenza también refuerzan la conducta y el proceso de internalización ¿bien? sí, sí tranquilo sí nada el texto en la última parte anuncia también bueno un poco lo que decíamos al principio cómo se discutía también en las publicaciones oficiales ¿no? que bueno algunos reconocían esto pero otros decían bueno la pobreza y la popularización están en todas partes de la República Argentina ¿no? entonces esto va a ser un problema de larga data ¿ahí? sí, perdón el tema que me parece muy importante con la lógica que a veces uno no la conecta pero lo que acaba conectando mucho es muy útil en el texto de la alimentación escolar con la lógica civilizadora del trabajo de cómo llevar a la gente que es la lógica capital de la instancia básica de recolectar el alimento de que sería como el incivilizado la persona indígena que va y busca y coge el árbol a producirlo la agricultura es la lógica de la alimentación escolar una transformación radical de los discursos hacia la productividad capitalista y eso hacia otros en realidad eso que están mencionando estaba propuesto en los planos hay que enseñarle al niño a producir a producir en el medio de la rodea o alimento y no recorrer sí, exactamente pero también es un problema si se había decepción porque la economía familiar lo requiría también si el tema es la fuente es terrible lo que cuenta cuando habla del tema del problema del alcoholismo en las familias ya hay la cultura del trabajo porque pasa padres alcohólicos familia disgregada las fuentes hablan estoy hablando de inspectores y médicos que habían recorrido distintos espacios rurales el tema de la promiscuidad esto que hablábamos la otra vez el rancho la nula privacidad ¿no? y asociada a determinadas pautas culturales tradicionales los médicos dicen bueno la promiscuidad y los embarazos perdón los embarazos a muy temprana edad digo entonces por eso por todas estas problemáticas era por eso era muy difícil instalar esta idea civilizatoria ahora es cierto también que más allá de todos estos obstáculos problemáticas tener un pequeño edificio escolar tiene un fuerte arraigo simbólico aún hoy en día en el límite entre Salta y Bolivia la escuelita rural y la bandera ¿se acuerdan que lo vimos ayer con la foto de los niños indígenas desfilando con la banderita? o sea más allá de si la escuela funcionaba no si cerraba era un problema pero la escuela también en espacios tan alejados construye un imaginario social y esto también era importante para la construcción de esa idea de civilización más allá de los resultados ¿se entiende lo que hoy digo? porque es la agencia estatal no hay otra cosa no está el Estado es la única digamos la única agencia estatal que está instalada en un espacio alejado me acuerdo de una fuente de un maestro que llegaba comunidades indígenas ah porque ahí hay otra cosa que les quería decir que no está en ningún texto y que hablamos esto de a veces de la resistencia porque uno puede suponer que las comunidades nativas originarias se resistían a la nacionalización o la ¿cómo es? a la a la integración a este proyecto nacional de ahora yo encontré en archivos donde el cacique le pide al gobierno nacional que le cree una escuela sí pero también ¿se entiende? es el cacique porque ¿cómo se creaban las escuelas? es muy interesante ver esto como eran escuelas nacionales o sea que dependían de nación parte de esos archivos están en la capital federal entonces uno los puede consultar se reunían esta era la lógica hay otra cuestión que les quiero mencionar para que se entienda la escuela o la educación común como quieran llamarla no se construye no se impone de arriba hacia abajo sino que hay como un proceso de retroalimentación que es de abajo hacia arriba y viceversa ¿qué es lo de abajo? es lo que les voy a decir son las comunidades locales las que en general le piden al gobierno nacional que les cree una escuela por eso esta lógica de retroalimentación no sé si me si me explico ¿se entiende? entonces están los pedidos y siempre son vecinos encumbrados entre comillas los vecinos de tal colonia de tal que se yo colonia Rodas en San Juan espacio rural más a inicio del siglo XX solicitan al presidente del consejo nacional de educación que nos cree una escuela porque los niños y empiezan a hablar de los chicos que necesitan entonces el consejo nacional de educación le dice bueno le dicen a los docentes a los docentes a los vecinos que son padres son los padres de esos chicos bueno hagan un censo y están los censos hechos por los vecinos Juanita Pérez 12 años Argentina Pedrito 6 años español entonces esto también tenemos que entender que las políticas públicas muchas veces tienen esta suerte de retroalimentación entonces particularmente la escuela por eso digo no es que viene el consejo nacional de educación y te impone la escuela sino que hay una demanda y esa demanda ¿qué dice el consejo? le dice bueno nosotros le creamos la escuela consigan el edificio y le mandamos el maestro y le mandamos algunos útiles y algunos libros así se creaban las escuelas ¿se entiende? esta misma discusión está en Argentina con el tema del surgimiento porque paradójicamente lo que hablamos de una clase es que paradójicamente fueron los conservadores los que impulsaron el voto el voto popular el voto universal está bien no estaban las mujeres y paradójicamente se dan un contexto de gobierno conservador pero también se dan otras políticas públicas en ese momento entonces hay una gran discusión no sé si alguna vez lo leíste Suriano y Zimmerman Suriano murió hace poco la discusión es bueno ¿cómo se construyen las políticas públicas? ¿es el Estado el que le dice acá al compañero usted tiene que ir a la escuela usted tiene derechos usted usted tiene que trabajar 8 horas y no 12 o son las eso sería a nivel estatal ¿no? la creación de políticas públicas desde arriba o son es la sociedad la que demanda y el Estado responde a veces con represión o a veces responde con políticas públicas o sea las políticas públicas se construyen desde arriba o desde abajo bueno hay dos visiones para uno de los historiadores no es el Estado por ejemplo los médicos higienistas que colonizan el Estado y le dicen a la población ustedes se tienen que bañar ustedes tienen que ir a la escuela para no enfermar y hay otra visión que dice no son las demandas sociales que generan presión la protesta social por ejemplo de los anarquistas que yo creo que en la sanción de la ley Sáenz Peña tiene mucho que ver la protesta social dice vamos a dar el voto porque se viene la revolución o los sindicatos están muy fuertes los sindicatos anarquistas que aparte hacían ¿se entiende la discusión esta? entonces en el caso de las políticas públicas ya sea de salud o educación se da hasta esto no es un Estado que construye imponiendo aparte es un Estado aparte otra cosa el maestro o la maestra cuando llega a un ámbito rural sí tiene todas todos los textos lo dicen esto viene con esa impronta civilizatoria porque está formado en la idea sarmientina esa idea de que yo tengo el saber y vengo a civilizarlos a ustedes que son una manga de incivilizados bárbaros pero en realidad lo que acontecía es que cuando el maestro llegaba a espacios rurales o la maestra había algo que los inspectores llamaban que era ganar ambiente ¿qué era ganar ambiente? ganarte a la comunidad porque el conflicto devenía cuando el maestro no se ganaba a la comunidad cuando el maestro no se ganaba a la comunidad con su trabajo actitud la comunidad ahí protestaba elevaba denuncias y el maestro era trasladado o era exonerado por eso las mujeres que yo trabajé en mi libro las maestras el libro se llama Malas Maestras porque las maestras cometían inmoralidades tenían su amante su hijo ilegítimo era amante del director y en un pueblito esto reguero de pólvora circula entonces el director dice en una parte dice algo así dice ¿cómo esta maestra se viste tan bien si tiene un salario paupérrimo? ¿no estará siendo otra? la estaba acusando de prostituta entonces no, no pero es un pero el inspector cuando viene les toma declaración a todos al que denuncia la maestra y uno puede ver que hay una cuestión ahí bien pero bien patriarcal ¿por qué usted cruzó de pueblo en pueblo tal día a la noche? recordemos una cosa había como una lógica una regla no escrita de que las mujeres no podían estar solas tenían que ir con 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 una compañía masculina sobre todo en las provincias más conservadoras llamabas la atención no es que nadie te iba a parar pero llamabas la atención y ni hablar si tenías un hijo que no tenía a una maestra lo acusan de inmoral porque no tenía entre otras cosas porque el hijo que tenía chiquito no tenía apellido no tenía apellido del padre y el inspector le dice bueno ¿quién es el padre? y no responde ella y a muchas de estas maestras las termina exonerando y aparte se genera en la comunidad una división entre las que la defienden y los que protestan por eso a lo que voy ¿qué voy con todo esto? que no era la lógica de que el Estado imponía en este caso una escuela y la comunidad esta comunidad a la que se le iba a civilizar acataba ¿no? hay demandas consensos disensos hay lugares de negociación entre las comunidades y los representantes de la burocracia educativa que era el Consejo Nacional de Educación aparte esos sumarios que leí de estas maestras bueno como dicen acá terrible porque son maestras primero hay una particularidad son maestras solas no tienen marido algunas están separadas viven en casas viven en casas de familia o sea que alquilaban una piecita entonces vos le quitas el sustento la exonerás o lo mandás a un lugar más alejado esa maestra pierde capacidad económica o sea era terrible y como ellas se defienden algunas van a la capital federal a defenderse pero bueno todo esto viene a colación en general en espacios rurales estaban hablando estas escuelas ¿no? todo esto viene a colación de que no es imponible incluso los inspectores decían no tenemos que imponer la política educativa palabras más palabras menos porque vamos a generar lo contrario podemos generar rechazo y sobre todo de un mal maestro que no cumple con sus tareas que era el mal maestro el que no trabajaba el que nada el Aragán digamos ¿no? ¿se entiende todo? ¿alguna duda? bueno ven que complejo que era la ruralidad si ya el tema de salud y educación en en ámbitos capitalinos ya era complejo lo rural demandaba otro tipo de intervención y sobre todo recursos ¿no? que en ese momento bueno no ¿alguna duda con el texto? ¿algo para acotar? ¿sí? creo que resulta la gran discarza del sociólogo inglés ¿qué pasa? un poco la lógica que se escribió el texto de esa corriente sociológica pues que en ese discurso de la alimentación escolar pues está de toda esa reproducción de las desigualdades de la escuela entonces un discurso por lo alto de la civilización con las realidades por debajo que la comunidad en sus lenguajes en sus historias en sus utilidades pues no es una ok entonces como el análisis de la de la sociología de la escuela en sus discursos pedagógicos reproduciendo todas las desigualdades sí coincido plenamente sí 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 bueno podríamos verlo en el presente pero no me quiero meter con eso sí pero bueno a mí me había llamado mucho la atención lo de las comunidades indígenas pidiendo piensen que la conquista del desierto dejó una impronta bastante imborrable en las comunidades originarias cuando hicieron campañas militares en 1879 al sur y masacraron masacraron a los indígenas a los que tomaban a los niños que tomaran a los niños y niñas que tomaran prisioneros se los repartían las damas de la alta sociedad para utilizarlos como como sirvientes digo también esto antes digo el que hace la campaña del desierto en 1879 generar roca fue durante su gobierno después se sancionan todas estas leyes educativas de igualdad de la idea de la educación común etcétera etcétera pero bueno aparece ahí también esto que veníamos hablando de que bueno civilizar implica es un determinado modelo que implica que determinadas etnias o culturas quedan apartadas si si me acuerdo también otra fuente que el maestro pobre llegaba después de tres días de viaje a una comunidad de origen porque le habían prometido un cargo y llegan y estaban todos borrachos y dice le pregunta al cacique donde está la escuela el cacique lo sacó corriendo y al final tuvo que construir su escuela al aire libre con los niños sentados en el suelo en el piso y con los pocos instrumentos que tenía para educar también se daban esas situaciones por eso no podemos hablar de espacios rurales culturalmente homogéneos tampoco políticas educativas homogéneas digo todo esto que les estoy contando es la particularidad si nosotros nos quedamos con la ley discursos oficiales bueno seguramente y los imaginarios que rondan hoy en los medios de comunicación en la Argentina de que la educación de antes siempre fue mejor que la de ahora es como que siempre hay una crisis ¿no? viene ese sentimiento de crisis de que siempre tenemos una crisis en este caso educativa y lo de antes era la edad de oro ahora sentimiento de crisis ya hablaban en el inicio del siglo XX había un gran pedagogo Víctor Mercante que decía los maestros no leen son incultos ganan poco dinero por lo tanto no se pueden comprar libros digo lo mismo que se dice hoy de los docentes en los medios de comunicación ¿no? siempre se replican pero se construye se mida el pasado como una edad de oro por oposición a este presente caótico ¿no? cuando te dicen en la Argentina ya tenemos que volver a ese pasado de la maestra pero era esto también la escuela ¿no? más allá de los discursos homogenizantes de inclusión social etcétera etcétera ¿sí? bueno bien ¿vamos bien? ¿como ustedes quieran? ¿ya terminamos? bueno entonces si les parece es muy bueno es eso y volvemos con los siguientes textos entonces recordemos acá que en el marco de la presentación nuestro seminario es la historia de la educación y la salud escolar el caso de Argentina y Colombia en el marco de nuestro programa de la maestra de la educación y contamos en esta oportunidad por estudiantes del departamento por estudiantes de la maestra de educación de simple programa de convenio y de la maestría de deporte entonces en ese sentido nos alegra mucho tener estudiantes de los diferentes programas en nuestros seminarios de la maestra de educación entonces muchas gracias nos invitamos a un refrigerio anunciado bienvenido muchas gracias gracias